En un sitio de taxistas de Morelia, Michoacán Llegó una joven hermosa, sin poderse comparar Solicitando un servicio, ¿quién se lo podría negar? Al filo de medianoche, nunca lo podré olvidar Dijo que iba a visitar, los templos de la ciudad Llegaba y abría las puertas, con mucha facilidad El templo se iluminaba, ella se encaba a rezar El taxista la esperaba, para poder continuar Al terminar el servicio, empezó la confusión Le pidió que la dejara, en la puerta de un panteón Señor, mañana le pago, solo por esta ocasión Dejando papel firmado, su nombre y su dirección Al otro día en la mañana, cuando el taxista llegó Preguntando por la joven, cuando su madre salió Dígame que se le ofrece, si puedo saberlo yo Porque la joven que busca, hace siete años murió Le contestó el ruletero Señora, señora no puedo creer Apenas hace unas horas, que yo la acabo de ver Vengo a cobrarle el servicio, que anoche quedo a deber Pa' comprobarle lo dicho, aquí firmo este papel Al ver la letra y la firma, aquella madre lloró Con ansias le preguntaba, señor, ¿a dónde la vio? Tiene siete años de muerta, y en estos días los cumplió Y solamente esperando, puedo creer que volvió Dicen que debía una manda, y que la vino a pagar Que visitó siete templos, todos del mismo lugar Y cadita de rodillas, de la puerta hasta el altar Pagó una manda ya muerta, tal vez ya fue a descansar